Que me soy John, el cual no es barata palanca, dormido en el canto Y el que antigo no me gusta en los palitos, no lo hacemos desde el peligro de salir Ya no me cambio aún, yo no me cambio en el brazo, en el brazo, en el brazo, en el brazo Y el cual no es un deber, es decir, porque le estamos bien, pero que se pongan como rudin Eso es a la mayoría, estoy igual bueno, y la mano es un video Y la jugamos, la jugamos, la jugamos, la jugamos, la jugamos, la jugamos, la jugamos Y la jugamos, la jugamos, la jugamos, la jugamos, la jugamos, la jugamos No, no, no.